¡Hola, hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video de EmpoTV. Hoy les hablaremos sobre el alias de Deathmouse, que está por presentar por primera vez en México. El ratón muerto se encuentra más vivo que nunca, y está de vuelta bajo el alias de Testpilot. Con todo el ritmo del minimal techno. Hace ya algunos años, el monarca del troll sorprendió a todos sus fans presentando su nuevo alias, enfocado totalmente al underground. Dejó fluir el género que tanto le gusta y que disfruta pinchar. Fue en 2013 cuando realizó un exclusivo Back to Back con Richie Houghton. Eso ocurrió en el festival South by Southwest, pero fue hasta el 2014 cuando lo reveló oficialmente. Ahora solo ha lanzado un track bajo este alias con la ayuda de Richie Houghton y su sello Plus 8 Records. El track se titula Sunspot, White Space Conflict. Joel ha utilizado su AKA para realizar presentaciones en vivo en festivales como el Festival Tecno de Detroit, Movement Electronic Music Festival, además de un exclusivo set en el show de mixes más reconocido de la música electrónica. Testpilot le permitió a Joel probar algo diferente sin restricciones e incitar a otros productores a hacer lo mismo, ya que muchos artistas quieren explorar nuevos géneros y sonidos sin hacer a un lado su género y a su base de fans. Este 17 de noviembre, por primera vez, Death Mouse, bajo su sobrenombre, hará actor de presencia en Dreamfields, México, con un set exclusivo con uno de los estilos de música electrónica más populares. Tanto así que será el headliner del stage Tecno de Bar Américas. Esta noticia ilusionó a muchos fanáticos, más porque será su devoto oficial en México. Joel promete no decepcionar y dar una de las experiencias más espeluznantes para todos los presentes con su minimal tecno.